Y en esa parte del programa nos acompaña el profesor Teodoro Martínez. Él es el presidente de la Federación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ellos, como ya se sabe, están en pie de lucha para que se cumpla el... ...sobre eso, pero también hay que mencionar que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que es una institución muy importante, sobre todo en nuestra región Lambayeque, está viéndose afectada porque los chicos no están yendo a clases. Vamos a ver un poquito qué opina sobre esto y los planes que se tienen para continuar en su protesta. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días a ti, a todo el equipo y a toda la federación. Sí, es cierto, hay que conversar un poco sobre el problema universitario, sobre el problema de la huelga nacional que tenemos casi 50 días y no tenemos todavía una señal del gobierno que trate de poder amenguar esto un poco, la intransigencia de la ministra de Educación, por un lado, porque ha salido a decir, pues, que aumentando el suelo de los docentes no se garantiza la calidad académica y el ministro de Economía, obviamente, que como técnico trata de cuidar el presupuesto en estas épocas de recesión que se está hablando en el país. Esta semana para ustedes es decisiva porque ya están haciendo en simultáneo plantones en las provincias y también hay plantones en la capital con la intención de poder presionar a la Comisión de Presupuestos por el año 2024. Cuéntenos un poco sobre eso. El día 8 y el día 9 hemos tenido dos grandes jornadas en Lima. La primera de ellas, el día 8, ha sido un poco para poder presionar al ministro de Economía, en realidad replantear la propuesta, ¿no es cierto?, a que si nos considera en realidad dignamente un aumento, no puede ser posible que el ministro de Economía salga a decir que nos quiere aumentar 500 soles, pero recién en el año 2025. O sea, para él no hay inflación en el 2023, menos en el 2024, sino recién en el 2025. Y el día 9, que ha sido todas las delegaciones a nivel nacional para poder exigir al Congreso, en realidad a todas las bancadas, por dos cosas. Primero, ¿no?, porque se respete la norma, la ley, el artículo 96 de la ley 3220, que nos habla de la homologación y que se nos garantiza, pues, en el Pleno, efectivamente, que toda la bancada van a estar de acuerdo con el proyecto de ley 6135 que lo ha presentado nuestro congresista José María Balcázar y que por lo menos trata de poder reivindicar dentro del marco de la homologación el aumento de los sueldos para los docentes universitarios. Ok, vayamos un pasito atrás y tratemos de explicar qué implica esta ley. ¿Hay una homologación de sueldos? Explíquenos un poquito en sencillo para que entendamos qué es lo que están demandando ustedes. Perfecto. El tema de la homologación no es nuevo. El tema de la homologación en paridad con los sueldos de los magistrados viene de la anterior ley, ¿no es cierto? La ley del 84 de la 23.733 lo recoge nuevamente la ley 3220, en el artículo 96, donde habla que efectivamente los sueldos de los docentes universitarios debe estar homologado, o sea, equivalente al básico de los magistrados. Cosa que de que se ha creado la ley, la primera y la segunda no se han cumplido. Entonces, si no se han cumplido, es quien no incumple es el propio gobierno. O sea, está una ley, está dada, está aprobada, pero sin embargo no se ha cumplido. O sea, no hay un espíritu. Además, Julio, nosotros no aspiramos, como ha dicho la ministra ayer o el fin de semana pasado, que nosotros no queremos aumentar el doble. Mentira. O sea, aquí no hay ningún espíritu intransigente. Queremos decirle a todos los televidentes, a todos los padres de familia, a la comunidad, a la ambayecana, a la zona norte del Perú, que estamos pidiendo tres tramos, 2024, 2025 y 2026. Ok. Esa era la propuesta que ustedes han hecho. Esa es la propuesta original. Es más, ese espíritu lo recoge la misma ley, el proyecto de ley, perdón, 16-35 de Comisión de Valcázar, está bajo esos tres tramos. Y si hay que renegociar, como recién ha salido una nueva propuesta, habrá que renegociar, pero que se dé en el marco de la homologación. Bueno, tal vez una manera que explica por qué este problema no se ha solucionado tiene que ver con una política mayor. Nuestro gobierno actual, el de la presidenta Dinábol Loarte, sí tiene muchos problemas, ¿no? Así es. Ella como presidenta, pero también los ministerios, que no ven, digamos, la manera de solucionar la problemática de la gente. Creo que por ahí hay un punto en contra, ¿no? Eso no se soluciona porque las autoridades que tenemos, los ministros, no están de repente sintonizando bien con la realidad. Lo que sucede es que podemos analizar que por décadas el problema universitario ha sido abandonado. Hay problemas bastante fuertes dentro de la universidad peruana. Primero, tienes una baja, bajo nivel académico, hay que reconocer lo que hay bajo nivel académico. Segundo, que hay una incertidumbre presupuestaria, porque no sabes si el próximo año te van a hacer nada más presupuesto, ¿no? Sobre todo me refiero a las universidades públicas, ¿no? No hay una comunicación en el sistema universitario, o sea, entre universidades tampoco hay, ¿no? Hay una ausencia, por ejemplo, de la universidad frente al empresariado. O sea, no hay, o lo poco, lo nulo casi que hay, no se ha avanzado mucho en esa parte, ¿no? Y creo yo de que cuando se instaura, personalmente, creo que la SUNEDO trata de ordenar un poco la ruta de la calidad académica. Me parece bien, en realidad, particularmente me parece bien, porque encontramos que había universidades que funcionaban en el segundo piso de un restaurante, en una cochera, eran pantalla nada más, eran fachada, y detrás de esa fachada no había nada, ¿no? Eso había que quitarlo, ¿no? Entonces, pero también hay un problema fuerte, o sea, tú no puedes atraer a la calidad, a los jóvenes talentos que tienes, las que salen, ingresan de las universidades, porque el sueldo tú es atractivo en esos momentos. O sea, no puedes pedirle que un joven que tiene maestría o doctorado, en estos momentos pueda ser atraído por un sueldo de una universidad, sobre todo la pública, ¿no? Bueno, permíteme ahí, a diferencia de lo que dice la ministra de Educación, que pagarles mejor a los profesores no significa mejor trabajo universitario, que no es verdad, quisiera que nos contara qué beneficiosos tiene para ustedes el hecho de que se les pueda homologar los sueldos. Obviamente repercute, sí, repercute en su desempeño, en su formación. Eso es lo que debe entenderse. Claro, hay un problema, y creo que pasa en todas las universidades, ¿no? Los docentes tenemos que buscar otra fuente de ingresos, ¿no? Y cuando hablo de fuente de ingresos, puede que vea un problema bastante fuerte en las universidades, es que echa la trampa, ¿no? Tiempo completo en una universidad, tiempo completo en otra universidad. Y los órganos de control están ahí, saben probablemente, y no se ha actuado. Pero ¿por qué no se ha actuado? Obviamente porque el docente también tiene que buscar otra fuente de ingresos, ¿no? Bajo cualquier modelo de tiempo parcial o tiempo completo. Pero la razón principal de este abandono del sistema universitario es que no se le ha atendido, no se le ha dado el rol fundamental que corresponde, ¿no? El tener un sueldo digno implica mayor compromiso en investigación, que poco se hace. Fíjate, antes de la pandemia, de su universidad, pagarte por investigación era algo de 64 soles mensuales. O sea, si tú hacías un proyecto en, vamos a esperar, en Tongorrape o en Chorcho, o en esas zonas, tienes que coger, pues, mínimo un bus de Chiclayo hacia esa zona. Hay mayor inversión ahí. Y no te alcanzaba. Claro. O sea, tenías para dos soles diarios. Entonces, me parece inaudito. Se ha recompuesto esto con algunas propuestas de que tenías que hacer investigación para poder estar en Renacid. Esto creo que no ha sido suficiente por el escándalo que han aparecido, ¿no es cierto?, de los artículos que han estado, este... Sí, vamos. Bueno, siendo comercializados, ¿no?, de alguna u otra forma. Y creo que con un sueldo puedes tú atraer a los talentos, ¿no? Hay toda una generación que está ahí también pendiente de dictar cátedra, pero el sueldo no es atractivo, vuelvo a repetir. Y los principales afectados son los chicos de universidades públicas. Porque, como usted dice, con estos sueldos, a través del talento joven, de catedráticos que tienen doctorado, maestría, y que les tocaría por la formación que tienen, harían mucho bien en estar en una universidad pública. Así es. Pero con este tipo de sueldos, sí hay una... Obviamente no van a ir para empezar. Y dos, se ve afectado el universitario. Efectivamente. Eso no se está pensando. No se está pensando porque tampoco se ha mirado la realidad que tiene Perú frente a los países de Sudamérica. Brasil, Chile, por ejemplo, Colombia, son envidiables. Los sueldos, entre dos márgenes, un sueldo mínimo, que vamos a llamar aquí un sueldo de un docente auxiliar, y un docente de un principal, o sea, el sueldo máximo. Por ejemplo, en Ecuador mínimo son mil dólares, y después son cinco mil, seis mil dólares. Entonces, cuando en Perú no sucede eso, o sea, Perú está reservado frente a los pagos que tenemos los docentes de las universidades públicas, sobre todo, frente a los países de Sudamérica. Porque no ha habido una política de acompañamiento. Yo he dicho siempre, o sea, generamos mayor ingreso, pero también generamos mayor el sistema de poder monitorear que hace un docente, tal vez, en sus horas de trabajo, ¿no? Investigación, acompaña, hace responsabilidad a los universitarios, que también está haciendo bastante falta, y por lo menos tiene los mecanismos de que las universidades vayan mejorando. O sea, este problema es integral, Julio. Integral. El problema va más allá de un sueldo, sino porque no había una política de acompañamiento del ministerio, de la SUNERU, de la ex ANR, si quieres retroceder un poco más. Claro, antes de la ANR. Que nos garantice, ¿no? Que las universidades, aparte de la infraestructura, que deben tener laboratorios, insumos reactivos, internet, pues, bastante de una banda suficiente para que podamos, mira, en la pandemia hemos tenido estudiantes que había que acompañarlos con lo poco que pude haber tenido, ¿no? Se sentaban en una, tal vez, en una zona donde no podía tener mucha cobertura, teníamos que tomar casos especiales, o sea, el problema es integral, ¿no? Se les entregaba el chip a los estudiantes, en el caso de este departamento, pero ¿cuál es el resultado? O sea, se les entregaba después de un mes de haber iniciado el ciclo, o sea, no, 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 no ha habido una planificación en ese sentido. O sea, el problema es bastante fuerte. Que debería ser solucionado pronto. Sí, claro. Y, este, centrándonos ya en nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, yo le decía, por ejemplo, lo que decía hace ratito, que el talento joven de formación universitaria no ve atractivo el mercado, digamos, público de las universidades. Y lo vamos a sentir en nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo porque hay un problema generacional, me decía usted. Sí. Que, digamos, lo que estamos diciendo no es en abstracto. La universidad se va a ver afectada, tal vez en el corto plazo, sobre esto. Cuéntenos un poco a qué me refiero. Sí, fíjate, en el caso de la universidad, apenas decirlo, pero es parte de una realidad, no podemos ocultar esa realidad. No hay todo un grupo generacional que se nos está yendo ya, ¿no? Sí, claro. 65, 70 años en promedio. Ojo, promedio. Estoy hablando de un promedio que ya está bastante avanzado. Y que necesita irse, pero con un sueldo digno, con una pensión, con una CTS. Y qué mal que el Ejecutivo, por ejemplo, Julio, fíjate, lo haya rechazado el 100% de la CTS, haya tenido que volver al Congreso. Sé que se va a aprobar por insistencia, pero eso, ¿qué representa, fíjate? Nos representa de que si aumentan los sueldos de los docentes, obviamente quienes van a ganar son las AFP, que me parece bien como economista que doy. Pero aquí hay una razón principal también, ¿no? Nos convencería que se vayan los docentes que tienen mayor de 70 años. Tal vez ellos están buscando este momento histórico de aumento para poder despedirse. Y con justa razón hay que acompañarlos en esta parte de su vida, porque ya están de salida, a que tengan un sueldo, una pensión digna. Y que la generación que pueda reemplazarlo a ellos también, que me pueda reemplazar a mí en algún momento también, puedan tener sueldos que merezcan estar dentro de una universidad, que merezcan investigar, que merezcan estar no de espaldas a la sociedad como estamos el día de hoy, ¿no? Sino que nos tratemos de involucrar con un problema en todos los sectores, ¿no? Con los problemas a veces de que la universidad ha estado poco acompañando a los sectores económicos en realidad. Bueno, hablemos un poquito de SUNEDU. Usted nos ha dicho hasta ahora que está bien que SUNEDU ponga estándares básicos para poderlo licenciar. Ese fue, digamos, el criterio inicial del anterior SUNEDU, porque la que tenemos ahora también ha habido unas bajas ahí y no es la misma SUNEDU con la que empezó. No sé qué opinión tenga al respecto. Yo creo en el control. Ya. Yo creo en el acompañamiento. O sea, creo que debe haber, ¿no?, una política, una cultura del secreto, ¿no? Creo que tiene, los sistemas tienen que avanzar hacia un gobierno abierto. Creo, y lo reafirmo ante las pantallas de la televisión, en que creo que el sistema tiene que demandarse un sistema de gobierno abierto. Entonces, el tema de la SUNEDU es porque te exige calidad perfecta, ¿no? ¿Tiene que haber mayor presupuesto? Perfecto. ¿Tiene que haber exigencias? Perfecto. Pero el problema es que, ya, se nos exige que investiguemos, que publiquemos artículos. Esto cuesta julio entre 800 y 1200 dólares. Wow. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Es de nuestro propio sueldo. Nos exigen una maestría y un doctorado. Una maestría está bordeando los, ponle lo más promedio, 20 mil soles, ¿no? ¿De dónde lo pagamos? De nuestro propio sueldo. Nos exigen que para ser profesor principal tengamos un doctorado. Vamos a ponerle un promedio, 30 mil soles, te cuesta ese doctorado. Sin tomarle los costos que demandan luego la titulación, la sustentación, la pública, etcétera. O sea, ¿y esto de dónde sale nuestro sueldo? Entonces, ¿no nos pueden exigir calidad cuando el gobierno todavía no entiende una lógica? O sea, te doy dinero para que te capacites, para que vivas mejor, para que investigues. Pero también te voy a exigir también para que tenga los estándares mínimos de calidad. Porque aquí formamos la intelectualidad. Aquí formamos abogados, formamos arquitectos, formamos economistas, contadores, administradores, ingenieros agrónomos, sociólogos. O sea, el capital humano, la intelectualidad lo formamos dentro de la universidad. Entonces, el gobierno tiene que entender por lógica que hay que mirarle bien para poder atender bien el problema. Que es integral, ojo, te vuelvo a repetir. Ahora, hablar un poquito de lo que significa los más afectados, que son los universitarios, que hasta ahora no empiezan sus clases. Y sobre todo, a los padres que ven un problema recurrente y dicen, ¿hasta cuándo va a haber más huelgas en la universidad? Total. Fíjate, este problema va más allá también de la universidad pública porque, según las cifras, nos hemos incrementado entre los jóvenes de 18 a 25 años. En el 2004, por ejemplo, teníamos una cifra que era del 16% de esos jóvenes que estaban dentro de sus estudios universitarios o estaban terminando o habían acabado la carrera universitaria. Al 2020, esta cifra aumenta un 33%. O sea, eso no implicaba que 615.000 jóvenes se habían incrementado dentro de las universidades. O sea, estaban dentro del sistema universitario. El tema de la Universidad Nacional Pedro Regallo tiene una particularidad. Primero, porque ha pasado por un proceso de no licenciamiento. Pero si tenemos la mirada hacia atrás, yo he dicho que los estudiantes perfectos nos exijan, después de este tema de la huelga, exijan acompañar esta recalendarización que deberíamos hacer. Tal vez, me imagino, tres ciclos por año, menos vacaciones, más sistema de control para cumplir los sílabos, que haya productos tangibles, productos acreditables, ¿no es cierto?, que estén de acuerdo a lo que nos exige el empresariado, los sectores económicos, ¿no? Que haya, digamos, convenios. O sea, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque el tema de la PRG-IO es que se ha posicionado bien, es cierto, hay que reconocer que los estudiantes de economía, de agronomía, de química, etcétera, etcétera, o sea, toda la totalidad, han podido posicionarse muy bien. Sin embargo, el tema administrativo, el tema político, si quiere llamarlo así, le he pedido, pues, que así como nos exijan, también tienen que monitorear que los procesos de control se den también para nosotros, los docentes. Y tengo que generalizar, porque no podemos retroceder a problemas fuertes que tuvimos en el 2013, 2014. El comercio recoge el 15 de noviembre del año 2010, por ejemplo, un problema muy fuerte en la universidad pública, en las 51 universidades que se les había asignado presupuesto, sin embargo, tenían problemas de corrupción, por ejemplo. Entonces, eso impacta, ¿no? El tema que hemos tenido, aumento de las universidades privadas también, es por una propia inercia de dos situaciones, Julio. La clase media se incrementa sus ingresos, y segundo, también el tema de la universidad pública no es atractivo, no es atractivo para la clase media. Entonces, el padre prefiere a veces hacer un esfuerzo de pagar, se ha masificado, ¿no es cierto?, el tema de las universidades particulares, y por eso es el problema que hemos tenido, ¿no? Vuelvo a repetir, universidades donde no correspondían estar, se han creado universidades donde no tenían por qué haberse creado, y este es un problema que hay que mirarlo con una lupa, sobre todo como política pública, que repercute en el desarrollo de un país que exige calidad de la educación, que exige mejor redistribución de los ingresos, y que te exige decirle no a la corrupción en todos los estamentos, ¿no? Y sobre todo porque las políticas públicas tendrían que tomar en cuenta esta posición, ¿no? Posiciones en las que lo social, como se dice, los intelectuales se forman en la universidad pública, no podemos descuidar su problemática. Y como usted bien ha dicho, la ley de ustedes se aprobó en 2015, y hasta el momento no se ha cumplido, o se ha cumplido a medias, y mientras eso no se resuelva, esas situaciones van a ser recurrentes. Claro, la nueva ley fue creada en julio de 2014, o sea, fue aprobada, fue promulgada, y recoge el espíritu de poder encontrar esa ruta que Perú debió tenerla todo el tiempo, ¿no? Una ruta universitaria que implicara calidad. Tú decías, y comparto tu punto de vista, Julio, cuando hablabas de la primera SUNEDO, ¿no? Que era un poco más estricta, más cercano el control, el monitoreo. Los que hemos integrado las comisiones de licenciamiento en la universidad, en mi caso, te puedo dar fe, te puedo dar testimonio, que efectivamente no había toda una, este, cosas que corregir ahí, cosas que monitorear también, ¿no? Cosas que hacer de nuevo también. Y, bueno, eso es una exigencia que va a repercutir en el mediano plazo en tener mejores profesionales, ¿no? En poder atraer también a la universidad pública, este, a que camine por esa ruta de rendimiento académico de eficiencia, de calidad académica, y sobre todo, que fomente el desarrollo en todos los sectores productivos del país. Ok. Y ya para ir terminando, profesor, ¿cuáles van a ser sus planes para la semana que viene en su lucha? Entendemos que noviembre es un mes complicado, pero también porque se aprueba la comisión de presupuesto para el mes 24. Van a seguir ahí imponiendo un poco más. Sí, fíjate, el día de mañana tenemos una asamblea informativa en la Universidad Pedro Rigayo para poder mirar de cerca todos los informes que tienen las delegaciones que han ido a partir ahí, hacia Lima. Segundo, para evaluar lo que tú dices, ¿no? El escenario que se nos acerca, el martes hay una reunión, sobre todo ese, para el proyecto 6135, proyecto de ley del Comisista Valcázar, para que de su comisión, tal vez pase al pleno. Estamos trabajando eso, vamos a también tener en cuenta las directivas nacionales de la FENDUC, pertenecemos a la Federación de Docentes, pertenecemos a la FENDUC, que es la máxima instancia de la docencia universitaria a nivel nacional, y obviamente creemos que esta huelga debe terminar, y debe terminar para poder reiniciar las clases en la Universidad Nacional Pedro Rigayo. Este problema es a nivel nacional, pero queremos decirle a los padres de familia, a los estudiantes, que estén al tanto de esto, para poder, tal vez, acompañado de ellos, o sea, de los padres y de los estudiantes, ir a esa ruta que la Pedro Rigayo nunca debió perderla, ¿no? Que tenemos que continuar con el posicionamiento de la Universidad Pública de la región nororiental, ¿no? del Perú. Ok, profesor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El día de hoy en Política y Poder, esperamos que esto tenga una solución positiva por el bien, no solo de los profesores, sino que también por su trabajo, que tiene que ver con la formación de profesionales de calidad de una universidad pública en nuestra región Lambayeque. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bien, amigos, con este...